Aquí estás, debemos mover Te adoblaré, te adoblaré Aquí estás, moviendo en mí Te adoblaré, te adoblaré Aquí estás, debemos mover Te adoblaré, te adoblaré Aquí estás, jugando en mí Te adoblaré, te adoblaré Milagroso, abres camino Tú eres promesa, cruce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sentando mi corazón Te adoblaré, te adoblaré Aquí estás, tumbando en mi corazón Te adoblaré, te adoblaré Te adoblaré, te adoblaré Milagroso, abres camino Tú eres promesa, cruce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Tú eres promesa, cruce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Yo para te darosteán на盟, siempre en mi corazón Te adoraré, te adoraré Gracias por estar sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te llamo amor Milagroso, abres camino Luz de promesas, luces niñedas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Luz de promesas, luces niñedas Mi Dios, así eres tú I see it, it's you 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 Amén. 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 Amén.